El PSG anunció el miércoles que el delantero brasileño Neymar, lesionado en el pie derecho, podrá volver a jugar en un plazo de 10 semanas a principios de abril. Por lo tanto, se perderá los octavos de la Liga de Campeones contra el Manchester United, pero podría estar disponible si el equipo francés pasa a cuartos de final. El PSG explicó que se llegó a un consenso para proponer a Neymar un tratamiento conservador de su lesión del quinto metatarsiano derecho. La otra opción, una cirugía, suponía el final de su temporada como ya ocurrió en la pasada, cuando se perdió los octavos de la Champions contra el Real Madrid y llegó muy justo al Mundial 2018. Neymar tuvo que abandonar el partido de Copa contra el Estrasburgo el pasado miércoles por un dolor en el pie derecho tras una dura entrada de un rival. Muestra de la preocupación por el estado de la estrella brasileña, el seleccionador Tite, que prepara la próxima Copa América, cruzó el Atlántico en la semana para visitarlo en París.